Buenos días. Buenos días. Buenos días, Trucha. Permiso. Pasa adelante. Trucha. Truchita. 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 Truchita, era. Buenas. Buenas. Yo andaba buscando. ¿Y por qué? Quería ir con... Ajá. Y hacía rato que no la visitabas. Ah, ya no. ¿Ya tiene qué? Más de ocho días ya. Ah, ahora sí. Ya. Sí. Ya no salía aquí en los videos ya. Ajá. Ya estaba ocupada de plan Truch. De plan, a ver qué se hace. Estaba trabajando. Ya la dejó en el olvido. Ya se olvidó. Ya se olvidó. ¿Y entonces? Ya se olvidó. No. ¿Por qué es mejor de ahí? Pues sí. ¿Ya le vi algo diferente? Ya. ¿Ya qué? No sé. Mira. Mira el arete ya no es el mismo. Ah, sí pues. ¿Eso le gusta más? Ya parece el... ¿Cómo se llama el...? Francisco. No, lo que pasa es que uno se acostumbra ponerlo saliendo. Este es también de hombre. Mi hermano. ¿También lo hace aquí? Ah, sí. Él tiene un ahí. Sí. ¿Tomas? Ajá. ¿Tomas? Ajá. ¿Tomas? 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 ¿Y vos tomás qué? Bien juezudo el tomás. Ni lo movió. ¿Para acá lo tomás? ¿Para acá lo tomás? No. Ajá. Pues se ve que sí está brava. Ay, Dios. ¡Para que viste un tío de Lleguada! ¿Sí? Sí. Ahorita voy a llamar a... A Beñamado que vamos a arreglar las manos con vos. ¿Ah, sí? Sí. Lo voy a pasar. Lo voy a llamar. Yo es que sí estaba. No, no. ¿Y eso? Ya se le quedó viendo la trucha. Yo por si también yo no sé aquí. Como ya no había venido ahora lo extrañaba. Ya lo extrañaba. Cuando te llevaste la comida no pusiste la cara aquí. Ya. Ya no puse un pie acá. Ya no pusiste un pie. Ajá. ¿Hasta hoy? Hasta ahora. Hasta hoy dio la cara. ¿Después de qué? De cuando se llevó la comida. Por eso te hablamos Tomás. Todavía tiene. Pero... ¿Ni él se la comió? Sí. Mucho gente no me cuenta yo. Nada que ver de la comida ahí. Pero engañaste Doña Vicenta o Doña Vicenta. Sí, hombre. Pero qué bueno que yo me la hubiera comido o no me lo comí. Pues no sé. Ninguno, gacho. Voy a traerle una sorpresa. Más bien el Gerson aprovechó más ahí. ¡Ay! Gracias a Dios que lo llevaste comida. Pero lo que te metiste vos es claro. ¿Por qué? Porque sí. Salganse un poquito. Dicen que vos te gusta robar las gallinas allá. ¡Ah! Háganse para acá. Buenos días. Salganse un poquito, dice. Júntense. Si no, no logran enfocarlos bien. Vale. Ahí está Doña Maga. Está enojada Doña Maga, buenos días. Sí. La verdad que sí. Porque yo, como le dije yo ese día ahí, yo quiero aclarar todo esto y que me diga quién fue esa persona. Y otra cosa también, que ponganle que aparte de eso, me contaron a mí que usted tiene una amiga ahí así amarrada también. Va y puede buscar abajo mi cama. Puede buscar abajo las chamarras, abajo las colchonetas. Puede buscar. La verdad que como él me fue a decir a mí, que él sabía de las gallinas que se me habían perdido, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, si él sabe. Que le diga quién es. Pues sí. Ahí fue la gran pústica. Está bien. Es porque ya que estamos aquí todos. Ya la persona ya no está lejos, ya. Ya no está cerca. Ya no está como ustedes pensaban. Ah, es que me vine a ver ahora. Sí. Es él. Ajá, me vine a ver a él. O sea que él fue que se metió a sacar las gallinas. No, como nada. Hay nada que ver ahí. Falso. Ya ves. Pero ¿por qué es falso? Si todo el mundo... No, yo compré las gallinas. ¿Y de dónde? Yo compré las gallinas. ¿De dónde? Ahí adentro. Lo fui a traer con unas dos gallinas. ¿Te das cuenta? Ajá. Trescientos me costó las dos gallinas. Así nos digo a nosotros. Ajá, trescientos. Pero Tomás dice que no. Pero qué casualidad que ese mismo día se pierden los gallinas. Y otra que él mismo fue decirme allá que él sabía quién se había llevado las gallinas. Que él sabía quién le había traído una gallina que era Vicenta que se la hiciera. Y hasta enojado andaba porque ni la uña le dieron a probar. Exacto. Sí, es muy cierto. Muy cierto. Yo no traje esa gallina. Exacto. Pero esa es una gallina lo que yo le digo. No, pero si usted la compró. Sí, claro. Pero si usted la compró, ¿por qué se las trae a ella aquí? ¿Quién se las haga? Ajá. Si cuando una no está escondiendo nada, no se las lleva a su casa y se las van a hacer allá. Eso, eso. No tiene que andar buscando usted quién se las haga. Esto simplemente porque yo le dije a ella porque no tenía quien me lo hiciera. O sea que la utilizaste también a ella y a Tomás. La dejaste burlada. La dejaste burlada. La dejaste burlada. La dejaste burlada. Solo le hice la comida y se lo llevó a la... Y lo fui a controlar. ¿A qué mujer se lo llevó a la Griselda? Se lo llevó a la comida. Sí, pero igualmente esa gallina estaba... Y solo le trajiste a la... La hicieron para ella. Y eran gallinas negales porque no se les llevó a que la hiciera a ella. ¿Por qué la vino a meter aquí a ella también? No, pero eso lógicamente es una sorpresa lo que yo se le digo. Sorpresa. Sorpresa por doña Vicenta. Iba. Ajá. Y engañaste a San Tomás. Pero sorpresa pura. Mierda como dice. Y a Tomás que lo engañó porque Tomás quería su caldito. Sí, porque la primera vaca que él me había... Iba a hacer un caldito de gallina. Iba a hacer tres cervezas. Y a la hora no se vio nada. Lo que él hizo. Lo que hizo se llevó la comida a la punta. Ni probaron nada. Igual yo ni probé nada. ¿Por qué lo hiciste? Pero Trucha. Vos mismo dijiste que te costó agarrarla. Dijiste vos. Sí, exactamente. Porque la doña me dijo. La doña me dijo. El potrero es grande. No hay ninguno. No hay patojos. Ahorita me dijo. No había ninguno. Porque ella no estaba en la casa. No estaba. No. Solo la doña estaba. Incluso le estaba dando comida a los pollos allí. Pero como de tanta en eso. No podía ella solita. Pero me dijo ella si le podía ayudar. ¿Y cuántas gallinas compras así? Dos. ¿Y por qué dice ella? Que yo me... Aquí tengo amarrado. Eso sí. Me dijeron a mí que aquí hay una gallina. Lo que me trajiste solo una gallina. Ahí está grabado. Una gallina me trajiste. Y ya les lo maté. Y eso fue lo que a mí me contaron. Que aquí hay una gallina. Sí. Sí. Exacto. Lo que pasa es que mire pues. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto vale la gallina? La gallina vale 150. Pero por la dulce de 175. ¿Cada una? ¿Esa es una? Cada una. Cada una. Las dos. Porque las dos no están. No las vas a cobrar solo una. Sí. Dejemos eso. Si. Pongale eso como tuyo. Si es cierto. 175. Pero las otras son caras también. Ah. O sea que la otra es más fina o qué? Sí. Esa es fina. Era una pochoroca y una fina. Ah. Pero no es tan tonto. Porque dejó la pochoroca y la fina se la llevó. Sabía que era más carita pues. Sí. Porque la que ella hizo era de esas normales. Y eso es lo que quiero investigar. Porque a mí me dijeron que sí. Yo estoy aquí cambiando hasta la otra gallina. Entra a buscar pues a llamada. Lógicamente no voy a decir nada yo. Entra a buscar. Entra a buscar. Voy a buscar abajo en mi cama. Pero primero. Primero. Hay que darle la caída a quien fue entonces de la gallina. Pues sí. Porque yo no tengo gallina aquí. Trucha. Tienes que pagar las gallinas si son esas. No. ¿Y cómo voy a pagar algo? Tomás dice que vos sos. Sí. Exacto. Y yo puedo ir a donde la dueña. Tomás. Tomás va a decir que usted se la robó. No dijo el que la compró. Que se la había robado. Y dice que le vamos a llevar una donde la Vicente. Y vamos a comer caldito. Pero eso es lo que él tomó. Sí. Solo uno trajo. Y la otra se la llevó dijo él. A ver dónde lo fue calar. Ahí sí no sé yo. Porque la mera verdad que cuando vi yo. Entré con la gallina. Pero la otra yo lo vendí. Exacto. Lo mismo. Lo mismo. Lo que me costó 150. Y le gane algo. Por decir 25 quetzales. ¿Por qué? Porque ese dinero. Son los 25 quetzales de regreso con nosotros. Lo que le costó 150. Y la choca que ganó. La van a haber regresado. Que es 375. Que éramos nosotros. Pues sí. Ya viste. Te das cuenta. De un problema. Me metiste con la gente. Mira. Pero igual que yo sé que no es cierto. Yo sé que no es cierto. Porque mira. Solo me trajiste la gallina. Para que yo lo compusiera. Y te lo llevaras en caldo. Y hasta ahorita te venís a presentar. Exacto. Porque tenías problemas. Por eso. Yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando. ¿Y cómo? No, pero que usted no haya sabido. Los problemas que ella tenía. Para que no pudiera venir a averiguar esto. Lo que pasa es que él me dijo. Mira. Pues ponerme esta gallina. Me dijo. Vamos a echar un almuerzo. Me dijo. Está bien. Hasta hice la sopa de arroz. Compré plato. Incluso que cuando vio la olla. Se lo llevó. Hasta picante. Por eso le dije. Ahí le voy a traer la olla. Le dije. ¿Por qué razón no he venido? Supuestamente. Como dicen ustedes. Que esa gallina es robar. Entonces yo no. Yo hubiera venido el otro día. Y le hubiera dicho. Fíjese esto y el otro. Pero yo sé que no debo nada. Los que no deben. A nada. A nada. Hasta ahorita que se apareció. Se dice que solo se fue a sentar a gozar. A comer la gallina. Desde ese día que te llevaste al campo. Y hasta ahorita apareciste. Te das cuenta. Que es lo que andas haciendo. Yo espero que usted mire. También la clase de amigo. Que tiene. Que lo deja involucrado. Amigo. Esta basura no es amigo. Lo deja involucrado. En los problemas. Y esa zafa. Esta basura no es amigo. Ni vergüenza tiene. No pero como no es nada. Yo creo que a ti conoce la vergüenza. Porque la otra la vendió. A ver donde lo vendería. Porque doña Maga dice. Que aquí lo tengo amarrado. Y en un momento. Tengo gallina y amarrado a él. No si aquí solo una trajo. Si solo una. Yo solo una traje aquí. Por eso yo le dije. Yo vendí otro. Por eso hasta mi lado. Pero no aquí. Yo a otro lado. Vaya ahorita lo vamos a sacar. Donde lo puede vender la otra gallina. Y ahí lo vamos a hacer. Y eso tiene que ser. Porque ahí lo vamos a sacar. Y si no la entrega. Es el problema de él. No porque como. Y porque le voy a entregar. Si esas gallinas. Yo no tengo comprado. No las voy a robar. Puedo llevarlos donde los voy a traerlos. Ajá. Puramente. Llevarlos. Si ella me va a llevar a saber. Ni con quién. Yo voy a decir. Si es cierto. Cubriéndole también las cosas. Y más grandes los problemas. Con más gente. Y más grandes los problemas. Porque estamos involucrando. A alguien más. Que tal vez no tiene nada que ver en esto. No. Pero como es para que ustedes se dan cuenta. No. Pero además no conoces sus gallinas. Vaya. Ni modo. Pero yo como digo. ¿Tiene alguna prueba usted? ¿Donde la voy a comprar? Pues no le estoy diciendo. Puedo ir y decirle. Vamos allá. Ya como que ella le diga. Yo lo voy a llevar. Y tal vez ya llegue a chupita marco. A la persona. Y va a decirme. Si. Fíjese que aquí vino. Ya se puso de acuerdo. Le voy a dar algo. Ahí se la voy a decir. Que se yo. Si le regreso la otra gallina. Ella por tal que le cierre todo. Es cierto. Esa trucha. Trucha hombre. Mejor debería reportarse con el dinero. Y como voy a reportarme yo en algo. Que no. No es así. Y ya vio que solo trajo la gallina. Y se lo llevó en comida. Eso es lo que a mí. Me duele también. Porque. Me dejó de mentir aquí también. Y él se llevó la comida para. Para otro lado. Le duele a usted. A mí sí me duele. Porque yo lo cociné. Mire. Lo maté. Lo puse en la huervida. Y lo. Lo doré. Lo eché verdura. Hice la sopa de arroz. Lo mismo. Trabajal va. Y ni siquiera la probó. Pero ni probé las patitas ahí. Qué gracia hombre. Ay no trucha. Eso no se debe hacer. Ahí sí que comió sudor de otro. Sí cabal. No. No le costó nada. No tampoco también. Porque ahí. Ahí sí son falsos pues. Porque la verdad no. No. No tienen pruebas pues. Que me digan. Que me digan. Que me digan. Que yo fui. Usted tiene alguna prueba también. Que me diga. Mire. Doña Julana. Mira. No son sus gallinas. Usted no me está enseñando ninguna prueba. Para que ellos se les enseñe a esta vieja. Para que ellos se les enseñe a esta vieja. Ay. Ni siquiera ni las plumas están ya. Ni siquiera ni las plumas están ya. Ni las plumas no se encuentran ya. Y el lugar donde los mueven. Porque ya las voy a enterrar. Saber dónde. Las quemó. Y por qué las voy a quemar. Ay no. 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 Está bien. Está cabrón ustedes. No solo este calorón que hay. Solo hay amorito. Sí. No solo que doña Mada camina. Me está culpando también. que yo tengo que pagar esa babosa también con mi mujer y si ni me lo harté ni me lo huelgué ¿Y cómo usted llegó a dormir aquí? Es que ese fue el problema, que usted llegó a decirme, ya, entonces ¿cómo no quiere que lo involucren a usted también? Yo solo nomás un favor le fui a hacer, pero como no la he hecho otra vez, ahí sí que... Que le dio la otra, doña Vicenta, dice. A doña Vicenta le dio la otra. Oiga lo que dice, no fue grabado, pues. Esa babosa fue grabada, ¿y por qué me estaban cruzando más? Pero el trucha dice que se la dio fuera, o sea que trajo la bebida en la tarde y no la dejaron, dice. Porque con los otros sí le entregó una, pero él dijo que... Y él le dijo que eran dos de seis en la tarde. La otra no fue fuera de Bide. Voy a ir a buscarla adentro, pues. Porque el trucha, no sé si a mí me mintió el trucha, pero a mí me dijo. ¿No dice que lo vendió en otro lado? Eso dice él. Ya dijo que lo vendió en otro lado. Ya dijo que lo vendió en otro lado. Vaya, solo una palabra.